El club pasó el año pasado festejando su centenario y entendimos que al cumplir 101 años tenemos nuevas propuestas para comunicar y bueno, nos pareció oportuno hacerlo en esta oportunidad. Básicamente el club sigue trabajando muy mancomunadamente con la Intendencia como ya es parte de nuestro proyecto y hoy un poco lo que queremos es poner en conocimiento de la ciudadanía. Primero el agradecimiento a los 5.500 socios que apoyan nuestra gestión todas las comisiones directivas que nos han antecedido en la gestión obviamente que el apoyo de las autoridades que es importante en este tipo de tareas que uno lleva adelante y también a nuestros funcionarios que son 85 funcionarios que en el día a día permiten alcanzar los objetivos que nos tenemos planteado. Un poco de resumen, nosotros hoy, después el arquitecto Bartaburu, que es directivo nuestro que está encargado de la parte de la unidad, encargada del análisis y proyección de este tipo de actividades es un poco presentar un proyecto de reorganización funcional y circulatoria de la zona el club se siente muy comprometido y tiene muchas dificultades en dos o tres áreas importantes como el tema circulación, ahí hemos apostado al apoyo de profesionales en el tema el tema de seguridad y sobre todo el tema que nos preocupa mucho que es el resumen que encuadra todo este tipo de tareas que pensamos llevar adelante la construcción de un puente peatonal que nos permita de cierta manera tener un club accesible los 365 días del año un puente peatonal que permite unir desde calle Belén hasta la Secretaría del Club prácticamente que nos va a asegurar el funcionamiento permanente del club para que los 5.500 socios puedan llevar adelante sus actividades deportivas y sociales. Nosotros como Intendencia de Salto nos congratula y vemos de muy buena manera, de muy buena forma que en el caso del Club Remero Salto con cada año que cumple se plantee iniciativas nuevas, nuevos desafíos, nuevos proyectos y en el caso nuestro como Intendencia de Salto felices de que podamos también sumarnos y dentro de nuestras posibilidades colaborar con esta iniciativa como lo decía el Presidente, en este último año hemos podido generar entre la Intendencia y el Club Remero Salto una muy buena coordinación, eso nos ha permitido entre otras cosas trabajar el tema tránsito en los últimos meses el Club Remero incluso con el aporte de técnicos de reconocida trayectoria a nivel nacional e internacional ha hecho aportes que la división y el departamento de tránsito y la Intendencia lo tomaron y luego lo volcaron tenemos aquí enfrente del Club Remero en la misma costanera un ejemplo, una demostración de ese trabajo a través de la colocación de reducidores de velocidad y todo un trabajo que se ha hecho para brindar seguridad y la tranquilidad a los miles de salteños que utilizan la costanera y en particular esta zona de la ciudad también cuando en su momento la directiva del Club Remero nos planteó el proyecto, el ambicioso proyecto que tenían del puente piatonal, desde el primer momento nos gustó la iniciativa tratamos de agilizar todo lo vinculado a los permisos, las habilitaciones del departamento de obras y bueno, lo que queda de aquí en más es ver la concreción de ese proyecto tan ambicioso, tan bueno, tan práctico y hay también una iniciativa del Club que nos interesó muchísimo y que pasa también por la recuperación, por el embellecimiento, por el trabajar todo un espacio público que va desde la costanera y 19 de abril hasta la costanera y prácticamente pasando por Atahualpa y llegando hasta Paraguay nosotros en esa iniciativa, en esa propuesta que ha hecho el Club Remero Salto nos hemos sumado, vamos a dar nuestro aporte, vamos a trabajar, queremos trabajar en conjunto ahí entendemos que podemos aportar en lo que tiene que ver con el alumbrado público mejorar toda la iluminación de esa zona, colocando por ejemplo iluminación LED también vamos a estar aportando y colaborando y sumándonos a lo que es el trabajo de la mejora del pavimento sobre todo en calle Belén, en la recuperación del tramo de calle Atahualpa en un tramo también de Paraguay, de calle Paraguay en lo que es la recuperación de calle Agraciada desde la costanera hasta su intersección con calle Zorrilla, un lugar también muy pero muy transitado y luego también un trabajo vinculado con el tránsito que entendemos va a agilizar y descongestionar muchísimo toda esta zona por eso en el caso nuestro de la Intendencia desde el primer momento en que nos plantearon esta iniciativa de trabajar en conjunto nos sumamos y bueno, lo que queda ahora es manos a la obra ejecutar el proyecto la Intendencia va a estar colaborando con recursos va a estar colaborando con mano de obra con funcionarios y ojalá que dentro de algunos meses podamos presentar a la comunidad todo un trabajo de embellecimiento, de remodelación de una zona emblemática y que significa mucho para todos los salteños como es la costanera y bueno, agradecer una vez más la invitación a la directiva por hacernos parte de este lanzamiento y así como nosotros hemos tratado de estar cerca de esta iniciativa también transmitirles y que sepan, aunque ya lo hemos dicho en otras oportunidades que estamos para trabajar juntos que nos interesa que quien viene a nuestra ciudad y creo que ese es un motivo de orgullo destaque lo que es nuestra ciudad eso sin duda es que nos hace sentirnos a todos muy pero muy orgullosos bueno, concretamente un poco les voy a describir algunos puntos de lo que consiste este proyecto amparados un poco e invitados un poco en el marco del plan director de Salto que habilita a que privados se interesen en la gestión y que sean agentes positivos en la gestión de nuestro espacio urbano el Club Remero un poco empezó a visualizar que tenía algunos temas en su entorno urbano inmediato algunos que había que solucionar y aparte una enorme potencialidad paisajística y vegetal en su entorno y se empezó a involucrar es así que con los arquitectos que trabajan en el Club ya hace casi 10 años que son el arquitecto Gonzalo de Sousa y Federico Chapuí y con la contratación del ingeniero Mario Camarota como asesor vial se generó un proyecto que básicamente lo que propone es una reorganización funcional y circulatoria del entorno urbano al club y acciones puntuales en distintos elementos esto nos va a traer una mayor fluidez en el tránsito esto va a traer una mayor seguridad para el peatón, para el ciclista trazados más amigables para un montón de gente que viene todos los días socios o no socios a disfrutar del entorno o a comenzar un paseo o un ejercicio sobre la costanera el aumento de espacios de estacionamiento en la vía pública en el club también, de nuevo para socios y no socios porque es un espacio muy utilizado en el Club Remero por diversas características todo esto si bien obviamente son obras importantes y van a tener un impacto muy positivo son obras que se hacen manteniendo intacto lo que es la trama urbana lo que es el entorno vegetal e inclusive lo que es el área pavimentada o sea prácticamente son proyectos que se puede decir que son quirúrgicos o cosméticos digamos en cuanto a accionar sobre cordones, calzadas pero no afectan ni la morfología espacial ni la vegetación, ni el paisaje de la ciudad aparte de un poco la reorganización vial que hablábamos y todo eso también se propone revalorizar espacios de alto contenido estético y paisajístico que hoy por hoy están deteriorados forman parte en ese sentido de este proyecto también la recuperación y la puesta en valor del último tramo de calle República Italiana o sea entre Belén y 8 de Octubre y de la escalinata que da remate 8 de Octubre que realmente es un espacio increíble y está muy deteriorado y por último, bueno, como decía Álvaro y decía también un poco la conexión a través de un puente peatonal entre dos espacios vitales para el club que apuntan a la accesibilidad universal de las personas que hoy por hoy personas con ciertas discapacidades no pueden acceder a la planta alta del club y el acceso en tiempos de inundación en la planta alta que para nosotros no es un tema menor y la verdad que es una lástima que un activo de la ciudad como es este club tuviera que tener hasta ahora este periodo que no se pueden usar por los socios, por los becados, por los visitantes que a partir de esta acción probablemente lo van a poder hacer así que bueno, básicamente estamos muy entusiasmados con la idea con muchas ganas de empezar si Dios quiere antes del fin de año ya vamos a poder empezar alguna acción y bueno, y que salga todo bien si Dios quiere gracias 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 gracias